Me dijo que podía tener IOCIDA, me dijo el astucero ¿Así me dijo? No es ni idea Eso hace Dios, Sandra Yo no me metí con quien meterlo, ni con esa ni con esa ni con aquella Pero con aquella loca negra si corrió Puta, pero si, porque ella me ofreció la oportunidad Que dice que su gusanito chiquito no le quitó las ganas en el culo de ella ¿De quién? Me lo viste, me lo viste, es cierto Sandra, sabe que es lo que pasa, el ya no se mete con ni una de el El se sienta hombre Para que le den a el ahora Comprendan a hombre ¿Por qué ya no toca a las mujeres? Porque a todos les gusta que lo toquen Mira como se para, mira como se para No, normal, normal, normal Te asusta pero te gusta Te asusta pero te gusta Yo no chimo huecos No hombre, te asusta Que puta, jamás voy a chimar huecos yo Jamás No lo vas a hacer vos No lo vas a hacer vos No lo vas a hacer vos Te lo van a hacer a vos Pues que no me laves, hijo puta Le va a tomar un plomazo en la cabeza, hijo puta Por Dios, te lo juro una vez que yo no chimo huecos Y no estoy chimando huecos No, pero vos no te gusta que te den, vos sos la mera mera gaitona Vos sos la mera gaitona Vos sos la mera gaitona No, nada que ver Sandra es hueca, hombre paladran Usted también es hueca Y usted se me puede andar pelando la cara a mi y a mi familia Y como son allá en la casa Mira mi puta Si como ven una pandilla de mareros que hay allá De mareros pero no son locos igual que usted ¿Una pandilla de mareros que hay acá allá? Usted se anda toda seca, estaba toda chica Sí Ay Dios La primera vez se ve la cocina de avión gordita Ay Dios, y antes de juntarme No le dan comida Antes de juntarme con ese animal estaba más gorda Para sienta que el cuerpo era no Sandra, no estará usted enferma de así como quien dice tendrá parásitos Mi huevo Parásitos de donde no me va a dejar aquel querón Vamos a hacer un chequero médico A él le pegó algo porque a él le gustan los hombres A él le pegaron algo A él le pegaron cicles que se mira así sangra Como que le hayan pegado cicles ¿A quién? A usted Porque el que mire pelón como es para todavía Todo eso es parada Si es huevos parados Es que le gusta la acción a hombre Hombre de maíz dice Buena Buena ¿Cómo está diciendo la mujer? Espera, ahí se viene sangra Sandra, como que vamos con una foto ¿Cómo nos paramos? Toma una foto ¿Cómo nos paramos ahí? Mira la cámara ¿Quién? Usted y yo ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos paramos? Se miran igual en las dos ¿Cómo nos paramos? Sí Pelón A huevos Y la Sandra es para así A huevos No, no es hueco Si el que quiere que sea hueco Que me ponga a su mujer A su hijo A su nieta Chimo le va a sembrar huevos A la pared está en la Sandra A la pared está en la Sandra Ah la va a abrazar Mira se anima a abrazar Si, si mira No, si ya la abrazaba ese día que venía Ahora peló mi amor Si yo ya la abrazaba ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Te digo ¿Cómo la abracé yo? Ajá ¿Cómo? ¿Cómo? Así la abracé yo mira ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! Ahí también Ahorita también Mira Ni cuenta te dice ¿Sabes? 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 Mira, mira, mira Mira Ya no lo empezaron a abrir Abráselo Ya que usted no mira nada Aquí me vas a dar mucho ¿Va que sí Sandra? ¿No? Ya que usted no me... Ya que peló no le da nada ¿A quién le puede dar Juan? Tal vez puto estoy otra para dejarme Tal vez puto estoy otra para dejarme No Tal vez puto estoy para dejarme Puto cierto ¿Va que están para abrazar conmigo? ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Vaya que se vea? ¿Vaya que se vea? ¿Vaya que se vea? ¿Más lo puede abrazar? ¿Pues si? Pues si Pero le digo que ¿Más queda se deja todavía? ¡Qué puta! Mirata se está acercando Mirar ¿Cómo? ¡Cársela con su trompa! ¡Milo cosechero! ¡Milo cosechero! ¿Qué puta se voy a ver con la cantina? ¡Vaya se me pela el huevo! ¡Vos pelón! ¿Se la vas a dejar a Milo? ¿Se la vas a dejar a mí? ¡Ni verga! Yo ando aquí pero... ¡Con otro rollo? ¡Milo ahí la vas! ¡Milo ahí la vas! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo está ahí? ¿Es la verdad? ¡Mirá! ¿Ahí que se deja! Ella porque... ¡No! ¡Ela está en la parte! Sólo para... ¡Milo a quien la da Milo solo ahí... ¡Milo solo ahí me queda! no me gusta chimar viejita igual como vos es verdad para comer los patojos vos no buscas la sangra el esta ahi por la sangra para portarle que no eche color B echa la mano a la sangra dice que no le gusta chimar viejita el esta la fuerte pero a mi no me gustan los patojos a ver para comer los patojos y los patojos viste que esta duele o ni modo que no puedo abrazar ni a Betty para decirle algo ya ves que no te animas en tu cara la quiero cerrar aqui conmigo o se van a cerrar conmigo ahí déjelo váyanse para eso váyanse para eso no pensamos de que no es que pensamos de que no ahorita se van a cerrar mira se metia conmigo mira se metia conmigo ya se metia conmigo se metio ahi viene mira Milo la llevo mira la aperta Milo mira la aperta Milo en tu cara papa en tu cara ya salieron salta ahi esta adentro ahi esta adentro ahi esta adentro va su mierda salga va su mierda salga salga mira la estoy maquiando la estoy maquiando ve lo que es eso maquiando la vida sabe que rol soy de que barrio vengo sos rol activo o no? ahi esta adentro ahi esta adentro ahi pisa mi huevo solo para eso era pelón mi huevo solo para eso era pelón parece la bala con el pantalón a medio culo ah palama pelón osea que a pelón no te gusta los huecos vos si porque vieras se fueron maricón que tiene miedo pelón pelón peron pelón no lo vieron dejarlo del circo ayer andaba en el circo tambien no queria salir del circo chulo no pero quien lo vieron dejar ahi no pero nos vino solo o lo vieron a ver como ya llevamos la llave como quien sabe manejarse la va a llevar que en sí ay pues osea que Mira se metieron otra vez para que venga el otro no se vayan Ahí viene, ahí viene, ahí viene Escóndete Milo, escóndete y me agachate ya Que se esconde la Sandra, que se esconde la Sandra Vaya, vaya, vaya Solo usted, solo usted Vení a escuchar el ruido de la cama, Belón A tu ma A tu ma, o sea que se quedaron ahí Ya hicieron silencio, ya hay que hacer un minuto de silencio que va a haber entierro Y usted Por Dios, por no quiero botar esa puerta Por Dios, yo me empecé a hacer servicio militar Y por Dios, soy capacitado para botar puertas, compadre Vaya, botar Botar puertas, digamos Si la botamos, la componemos Hasta con llave, botamos Pasó que la perdieron Pa, pa, eso es lo que le vas a hacer Sandra ¿Y cómo hace? Haz tu ma Sandra Sandra Está rechina, le acabo de echarle más aceite, pelón Cinco minutos en el paraíso, pidió ella Ah, pelón Sandra Sandra, no va a salir, seguro Lo veo, tres segundos lo oí, está bien Tres segundos lo veo Todavía le da personalidad Sandra Uno Uno Y este Milo está aprovechando ahí Dos Y tres ¿Está bien Sandra? ¿Está bien? Ahí está, ahí, ahí ¿Ya? 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 ¿Ya estuvo Sandra? Mira Mira Hijo ¿Qué? Se arreglo Adentro, mira Se arreglo el vestido Ah Ejiga Ah ¿Qué se pone ahí? Oye ¿Oye? Con la ventana lo saco Por la ventana lo sacó No, no, lo vio ¿Como esta la puerta? Espera, espera, que se vea Dale, dale, es que le pega mas duro, suca la vez El cabezazo, ve Aaaaah Súca la boca Vos perrón te va a golpear al cerebro No se va a golpear al cerebro Todo el perro se deseaba por mi burro Perrón ¿Quieres ver como se entraba la tabla? Perrón Dale la mano Dale tu mano Se lo mando de leche Se lo mando de leche Pelón Mira pues Que burro Pelón ¿Un cabezazo? Pelón Pelón, date cuenta Pelón, mira pues Se va a reventar la cabeza mala onda Pelón Mira pues El burro de huevo es la guapa Mira, mira El burro de huevo es la guapa El burro de huevo es la guapa Te vas te loco Mira con quien estas aquí Quieres un cabezazo pelón Está bien dicen Gracias por sacarle la tarea Wey le pego un cabezazo Está bien dicen Está bien dicen No hombre Solo Está este juego más loco de lo que estas Este juego más loco de lo que estas No se es cierto a vos Pero osea Tal vez puede que vos para eso Y yo vamos a tomar la onda Igual para el huevo que la fuerza Osea que esta esta suave Está suave el tiro Pues yo te pego vos Oye Pelón Yo te pego Oye Pelón Yo te pego ¿Quieres que te pegue? Pelón Vos Pelón dice Mira ve Mira ve burro Bien hombre Dice milo que esta suave el chance Calidad Al cielo Esta suave la entrada Dice Ya abrió brecha Para que este Pelón Te va a meter un empujón Este quizá Ajá y vas a caer hasta allá Vas a caer como sapo eh Va Pelón Aquí esta mira A Pelón no hace nada No Pelón tiene miedo Si te gusta No mira Pelón Si le gustan las mujeres El pelearía por las mujeres Pero como le gustan los hombres Le vale canción Si yo le gustan los hombres Ahí esta En vivo Mira la barro Pelón Arran los muertos Aquí la boca Mucha Vos sos pa' Andurria Vos sos pa' Andurria Vos sos pa' Andurria Agárrenlo Lo agarras del pescuezo F*** Y ahorita lo va a hacer que Se le quita la maña Andarte calientona Agárrenlo Agárrenlo Cuidado Milo Agárrenlo 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 Vaya Vaya Marco 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 Venite pego No aguanta Milo Oye que es Milo Que le pegue uno Que le pegue uno Mire Kuchik Dijo que no hay daño a la mujer Mire Kuchik Mire la mujer Mire con la china Vaya Kuchik Vaya Kuchik Vaya Kuchik Ya el trencimiento la guana Le compraste jugo a la niña ah mira el pelón le compró pero jugo a tu mujer te compré el jugo fuiste a una cocina le voy a comprar a uno que estaba llorando es cierto yo que? no te voy a botar burro pero le va a la onda lo tengo en el cincho ahí está la sandra también hay que tener una sandra a mí también anda sandra quédate lo que es eso te voy a convertirte yo no oscuro si lo golpeo yo no oscuro si lo golpeo del golpeo yo burro porque yo no oscuro si te golpeo La Sandra quiere verlo. ¿Yo qué? Si esa cinta de zapatos no se puede amarrar. Mirá dice, esa es Incha Peloni, mirá su cinchón. Lléveselo. ¿Por qué se quería que...? ¿Yo qué? Hasta que estaba participando. Ella estaba participando. Él no va a saltar, nunca le hizo su cerote. Se le paró. 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 ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Espera cuando tenga ganas. ¿Va a tocarlo a usted? Debe que huele. ¿Ahora? Ni la Sandra lo toca allá. Espérese, me voy a meter la mano. ¡Ah! ¡Tu madre huele! Hasta con guantes te lo voy a agarrar. Espérate. ¿Se bañó hoy? Va a ver, dale. ¡Ah! Ni modo que se bañó. ¡Ana, pelón! ¡Ah! No creo Sandra. ¡Sáquese la Sandra! Espérate, se puede animar. No creo. ¿Está parado? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No te quiere besar! ¡Mira, pelón! ¿No se bañó hoy, Sandra? ¡Ah! Ya besó sus labios. ¿Ya te pones la bolsa, Sandra? ¡Ah! ¡Ahorita, huélale la bolsa! ¡Ahí se metió la bolsa! ¡Aquí la chica! ¡Tú madre! ¡Tira esa bolsa! ¡Mira ahí el cobal! ¡Sandra! 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 ¡No me la Sandra! ¡Que lo huela! ¡No venga! ¡Me voy a hacer algo antes! ¡Va! 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 ¡Va a tronar la espacueta! ¡Sí! ¡Ay! ¡Fue de la gran pucha! ¡La bolsa, Nora! ¡Agárrala! ¡Póngase en la cabeza! ¡Sí! ¡Ya que no se bañó ayer! ¡Va! ¡En el pecho de la chica! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Tiene bastante! ¡Bastante! Aquí miramos a la nena mejor. ¡Sí! ¿Qué tiene? ¡La ropa! ¡Sí, hombre! ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¡16 minutos! ¡Bastante! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.